Hola, buenas a todos, como podéis ver ya tengo el cable de componentes, para que no lo supiera, se me jodió el cable de componentes y no he podido grabar en todos estos días, ni Mass Effect ni Borderlands, pero esta mañana me acaba de llegar, hoy estoy a, ¿a qué día estoy? Estoy a 25 jueves, creo que jueves, por fin ya me ha llegado el cable de componentes que necesitaba para la capturadora, si no lo sabéis estoy utilizando una capturadora Avermedia, Dark Crystal HD, no sé qué pollas que va por USB, no lo sé, es un cacharro, lo mostré en el vídeo del horario de la semana pasada, pero bueno, ¿qué más da? Ya me funciona, así que, o sea, ya me ha llegado un cable nuevo, porque el cable viejo se me jodió, no sé de qué, seguramente de mover la consola el fin de semana y a lo mejor toque un poco al cable y se me jodió, no lo sé, el caso es que ya puedo grabar más Mass Effect y eso es bueno, ahora, me quedaba hacer la misión de Jack, ¿tú qué coño, agente de Chambers, alguna otra cosa? ¿Tú, comandante? ¿Hay algo que debería saber? Nada, nada, nada más, nada más, comandante. ¿Vamos a charlar? ¿Tengo un momento para hablar? Siempre tengo tiempo para ti, comandante. ¿Cómo te sientes de ser asignado a la Normandía? No, 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 no me sientes, pero en la mayoría me siento encorajada. Dentro de tu liderazgo, no puedes fallar. Eso será todo. Sí, comandante. Ay, espérate, ¿hablé con Tali la última vez? Me voy a arriesgar y voy a suponer que sí. Por lo visto, según Juanpe, según lo que me dijo, una vez que ya me decía lo que me dijo la última vez, me parece que ya no me iba a decir nada más hasta que no estuviéramos por el final del juego aproximadamente. O sea, que ahora mismo no tengo mucha prisa. O sea, con Tali ya puedo... Con Tali ya he hecho todo lo que tenía que hacer, o por lo menos eso creo. Puedo empezar a usar otra gente también, que va a ser bueno. A ver, un momento, relé de masa de Omega 4. Este no es el relé de masa chungo en el que no tengo que entrar todavía. Espero. No pienso entrar. Dios santo, si solo supiera qué pone ahí. Ni siquiera sé cuál de esas nubes de información soy. Vale, ayudar a... A ver, el proyecto que hay de Diyu Supremo debe ser algo de la historia. Salva la nave en colisión. No tengo ni puñetera idea de qué coño es. Consigue el módulo segador. Tengo que hacer muchas cosas. Destruye la base de la manada. ¿Cuántas cosas tengo que hacer? No sé cuáles de estas son misiones secundarias y cuáles son las principales. Luego miraré el... En contra de mi religión, miraré el diario. Porque ahí me dirán, oye, esto es lo bueno, esto es lo optativo. Primero lo optativo, si quieres ver todo lo que tiene el juego, o casi todo. Así que supongo que haré eso. Y... Pero antes voy a ayudar a Jack, que para eso me pagan. Materiales no voy a conseguir y... No puedo poner el botón de pausa. Y tampoco lo tiene que haber dado al cuadrado. Espero estar en el mismo sistema. Recursos tengo los mismos que tenía la otra vez. Prácticamente no he gastado nada. Y cuando termine todas las misiones secundarias, o sea, la de Jack, que es la última que me falta. Haré... Probablemente vaya fuera de cámara seguramente. La ciudadela y algunos sitios donde me han quedado. A Omega, creo que alguna tienda todavía me falta. Donde sé que hay tiendas. Para comprar todo lo que pueda de la nave y gastarme los materiales que están ahí de adorno. Pero bueno. Bueno, entrando en la órbita de... No me acuerdo el nombre del planeta. No sería muy importante. No le me da igual. Lo importante es que aquí Cerberus la está liando parda. Y le vamos a tocar los huevos mogollón. Jack obligatoriamente. Vale, eso no me cabía duda. Grunt hace mucho que no lo llevo. Y yo creo que con Tali ya he terminado. O sea, que Tali ya está bien. Voy a llevar a Grunt. Por los viejos tiempos. Pero luego seguramente a lo mejor cada dos misiones o algo así yo voy a Tali para asegurarme de que no... De que de verdad no me he saltado nada. Tengo dos puntos que le puedo poner en atracción. Que no lo uso nunca. Así que... Nope. Tú tienes todo lo que quieras y más. Vale. A ver, atracción... Onda de choque es mucho mejor. Aunque ya tenga yo la onda de choque. Nunca hay suficientes sondas de choque por ahí. Radio de impacto. Vale, yo me puse el potente. A este le voy a poner la mejorada. Y ya no más. Las armas... Estoy contento con las que tengo. No sé cuánto me odio este lugar. ¿Ves el piso de lanzamiento? Tiene que estar en la ropa. O la vegetación se va a desgraciar en un poco de horas. Shepard, estoy tomando signaturas térmicas de todos lados. Excepto en tu zona de lanzamiento. Algo está distorsionando los sensores. Sí. Están construyendo su equipamiento para lastrecer. ¡Hazos! Fue un error de volver aquí, Shepard. Cuando empezamos una misión, la terminamos. Sí, bien. Vamos a ir al grado. Está acojonadísima. No me lo esperaba de Jack. Que Jack es bastante la polla. Jack es como Dios, la leoparda. O sea, después de la primera misión que nos pusieron con Jack arramblando con todo. No me esperara que ahora estuviera así tan... Perdón, tiene que tener frío la pobre. Me han dado rebeldía, por decirle vamos para allá. Ha salido muy poco tiempo. Yo creo que se ha medio bugueado el letrero ese. Vale, no veo un puto pijo. Y que mi pantalla sea ligera... Cállate, Jack. Que... Mi pantalla tiene un problema que es ligeramente más oscura de lo que luego se ve en los vídeos. Entonces yo estoy súper seguro que me voy a saltar la mitad de las cosas. Estoy súper desconcertado, pero... Vamos para allá. Hola. Anda, coño mía, estoy mojado. Nunca vi esta habitación. Creo que han traído a nuevos niños en estos contenedores. Están cerrados y comenzando. Vale, es por aquí. O sea, que por aquí tiene que haber algo optativo. Ajá. Ajá. Piratear, eh. Me gusta piratear. No, le he dado... Estúpido mando. La croceta me va a regular. Tú. Y... Este donde esté. Y tú. Ya está. ¿Qué me has dado? ¿Qué he conseguido hacer? ¿3.000 créditos? Ah, no. Esto es un panel de mando para algo que tiene que haber aquí detrás. No me puedes dar créditos y ya está. Y dejarme... Así sin más, macho. Esperaba que ocurriera algo, la verdad. Bueno. Vamos para adentro. ¿Qué coño? Hola. Puede tener las armas sacas, sé que no hay nadie. El hombre ilusorio solicitó una operación de operación de nuevo. Está siendo suspicioso. Estaban escogiendo detrás de la espalda del hombre ilusorio. No le decía lo que estaban escogiendo del hombre ilusorio. Están trabajando a las espaldas del hombre ilusorio. Pensaba que el hombre ilusorio sabía todo. Hola. Está contando la historia chunga. No tiene miedo al sitio, tiene miedo a su propio pasado. No parece que vaya a haber ningún enemigo por ahora. Seguro que... Nah, seguro que sale algún experimento fallido. O a lo tipo Némesis del Resident Evil 3 y cosas así. Uh, dame, dame, dame. Joder. Estoy quedando ciego, no veo las letras. Vale, estas dos. El cucurucho esté para abajo. Y eso. Perfecto. Vale, esto es una caja fuerte. Esto sí que espero que me dé créditos. Lo otro la verdad es que me ha pillado por sorpresa. La historia ya tiene que ser chunga. O sea, por narices. Vaya, pensaba que podría subir por ahí. Demasiado Borderlands en lo que cualquier rampa puede ser. Vale. Hola, experimento fallido. Zombies. 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 Barren. Tú eres... Oh Dios, son perros de los de... Tu chanca, ¿qué coño hacen aquí? Y no sé si soy solo yo, pero parece como que la textura está medio cargar. ¿Ya? ¿Cuatro perros? Esperaba que tuvieran algo más. Esperaba que fueran perros zombi o leakers. Botiquín. Macho, últimamente estoy usando botiquines. Los aliados se me mueren. Últimamente ya no me dan créditos extra por coger botiquines. Aunque siendo cien tampoco. Oficio de seguridad, Zimkel. Facilidad de Tilton. Los sujetos están fuera de sus celdas. Están deslizando el lugar. El sujeto Zero va a salir. Necesito permiso para terminar. Repito, permiso para terminar. Todos los sujetos además de Zero son expendibles. Mantén a Jack vivo. Entendido. Pero, voy a empezar a... Eso no es cierto. Me rompí cuando mis guardias desaparecieron. Empecé ese río. Las cosas podrían haber pasado. ¿Ves? Los otros niños me atacaron. Los guardias me atacaron. Los sistemas automáticos me atacaron. Eso no deja mucho espacio para interpretación. No me quiero meter coñ... Menos mal que me he traído a Grund. Grunt sabe controlarla, seguro. ¿Quién ha matado a ese perro? Es un kill fresh. Ah, ¿te refieres al perro este muerto del que he pasado vilmente? Joder, si casi... Mi pantalla es un poco más oscura. No lo he... Ni lo he visto. Es negrura en lo negro. ¿Veis? Esto está ligeramente negro. Eso es más negro que la hostia. No había visto ningún perro. Pero vale. Si a ella le interesa muchísimo. Pero bueno, dice que está recién muerto. Aunque cualquiera lo diría. Que hay gente por aquí. No me extraña nada en absoluto. Bueno, tenemos un sistema de coberturas que... ¡Hola! Manada sangrienta en todos lados, macho. Putos, borchas... Bueno, mira, hay un Krogan. ¿Qué tal si le atacas? Bueno, como siempre. Vamos a ver qué armas lleváis y por qué las lleváis. ¿Tú llevas la escopeta? No. Tú lleva esto, que aquí la escopeta no es... Ah, podría ponerle a Grund la escopeta y mandarlo por ahí a lo suicida. ¿A ti te he puesto? No. A ti te voy a poner esta movida. ¿Y a ti que tienes puesto un disparo? Eh, no, ¿por qué no? A ver, Grund. Buen trabajo. Vaya, me lo has echado para atrás. Por la rajita, vale, bien. ¿Dios? Coño, qué... Qué disparo. Eh, tú. Con dos cojones combo. Y no se ha muerto, macho. Putos, borchas. Quedas que no aguantan. Joder, hay más. Ahí... Eso son... Ah, no, pensaba que eran las escaleras. Me estaban llamando la atención. Muchísimas. No puedo llegar hacia allá. No puedo llegar hacia allá. Entonces lo de tirarme hacia ellos, pero no, no me dejan. Ah, estúpido congelado. Que alguien le dispare o le haga algo. Ya? ¿Ya? Guay. Ahora, ¿esto que ilumina aquí son las escaleras de verdad o no lo son? No, no, no lo son. Creo que siguen matando gente. Yo estoy aquí pirateando tranquilamente, pero... Eh, no pasa nada. Tú y tú. ¿Me podrán disparar mientras estoy pirateando? Espero que no. Tres mil créditos. Vale, nada. Créditos a Cholón. Hay más gente, he visto. ¿Quién es el que falta? ¿Hola? ¿Hay alguien o estamos haciendo aquí el capullo? Yo creo que no hay nadie, pero es que la música no ha parado. Y si no ha parado la música, por lo general suele ser... De vez en cuando me ponen. No se quede la manada sangrienta, pero aquí no hay nada. ¿Hola? ¿Arriba? No será el tonto de arriba, ¿no? ¿Qué cojones? ¿Tan ciego estoy? Eh, míralo. Ah, lo pone ahí. No se queda la manada sangrienta por ahí. No se puede abrir la puerta si hay enemigos presentes. Sí, ya, pero es que me parece que uno se ha colado ahí, no sé cómo. ¿Oye? Vale, vale. Ah, míralo. La planta es el enemigo. Ni siquiera lo consigo llegar a leer. Soldado de la manada sangrienta, ponía. Pero el caso es que no puedo llegar. De ninguna de las maneras. Creo que cuando tiré las ondas estas lo conseguí colar de alguna forma. Míralo, está ahí. Voy a intentar una cosa que no debería funcionar. Cuando se me aparece, cuando me aparece... Ah, no me deja. Intento tirarme hacia él, pero no puedo. Es que está en el otro lado de la puerta. Tú, ven, hijo puta. Asoma la cabeza o algo. A ver si lo pudiera. No puedo entrar en la puerta. He oído. Creo que le he dado. Creo que le he dado. Es demasiado tarde. Ahora estás muerto. Yo voy a seguir tirando mierdas para allá. A ver si se muere. No me apetece volver. Estoy oyendo ruido de dolor de Borcha. Es un ruido que me encanta, pero... ¿Se va a morir? Ya ni siquiera lo... Mira, todo esto puede ir. Está con toda la puta salud. Pero está cre... Y Garrus y Grunt, perdón, se está flipando. Lo siento, estás muerto. No, no, no está muerto. Está a través de la puta puerta. Y aquí no hay huevos de pasar. ¡Coño! Lo maté. Ha funcionado. Esto fue una pequeña facultad. Los otros niños deberían haber muerto en grandes números. Incluso entonces, ellos eran parte del experimento. ¡Bien! Madre mía, seguro que la Jack está loca. En realidad, ella los mató a todos. En realidad nadie le atacó o algo así seguro. Tiene que estar loca por narices. Mira la cara, está loca. A saber, a saber la liada con la tía esta. Puto borcha, ¿dónde mierdas estabas? Que me voy a cagar en tu puta madre. Me siento como... Estoy pinta. Soy una mierda peligrosa. Pero luego, soy una pequeña chica de nuevo. ¡Dia! Es complicado. Vamos a ir a plantar esa bomba. Ah, es verdad. Tenemos que ir a poner una bomba. No me acordaba. Vale. Más borchas de mierda. Mientras no se queden bugueados. Es que, macho, si mira que ya odio a los borchas. Encima se quedan por ahí bugueados los cabrones. ¿Nadie más? ¡Hola, perritos! Mierda, es muy cabrón. Aunque le haya tirado eso, me ha seguido pa'lante. Wow, tiene que haber algo en alguna de estas salas. En alguna de estas celdas infantiles. Tiene que haber algo que robar. ¡Vamos! Chiquillos sin padres. ¿Quién de vosotros tiene ahorros? No sea verdad. ¡Ah! Este crío no vivía tan... Los dos. Entre los dos consiguieron reunir 3.000 créditos. Lástima que murieran. Y ahora los créditos son míos. Que 3.000 créditos creo que no es mucha diferencia entre... O sea, creo que no me hace casi nada, ¿verdad? Pero bueno. ¿Qué mejor forma de honrar a los cadáveres que aprovechando absolutamente todo lo que puedas? Y si se tienen que cocinar, se cocinan. Lástima que no se encuentre por aquí ningún cadáver infantil. Son las reglas de la supervivencia. Hay que aprovechar todo lo que puedas. No me... ¿Es una mirada de dos pasos? ¿Es una mirada? Yo lo vi en el otro lado. No había visto a los niños aquí. Llegué a ellos por horas y siempre me ignoraron. ¿Es una mirada de dos pasos? He cortado la mitad de la pobre Jack. No voy a probar eso en Zero. Espero que nuestro consumo de subjetos de bióticos se mantenga. Vamos a través de ellos muy rápido. ¡Esto es maldita! No estaban experimentando con los otros niños para mi seguridad. Tiene sentido, supongo. No lo entiendes, Shepard. He sobrevivido este lugar porque era más difícil que el resto. Es quien soy. No lo entiendes, más difícil y más difícil. Me dan rebeldía cuando he cogido lo neutral y pensaba que la opción esa era buena, entre comillas. Porque lo suelen poner por arriba. Bueno. Jack, o como te llamaras, elemento cero. ¿Quieres sentarte y hacemos unas pruebas para recordar los viejos tiempos nada más? Coño, tengo que hackear. Ah, bueno, ¿por qué no? Hackear es bueno. No es muy difícil hackear una silla, eso ya lo sé. Antes no lo sabía, pero ahora sí lo sé. No puedo usar esto. Uuuuuh, daño biótico. Me gusta. Más grabaciones. Más grabaciones. Los sujetos están rampando y Zero está cerrado. Estamos abotando a Talton. Qué desastre. Nosotros nos infiltramos y nos volvamos hacia el programa Ascension. Espero que eso nos da... ¿Quién? Zero, espera. Shepard, se empezaron a otro lugar. Ascension es un programa de Ascension. Es una escuela para niños bióticos. No han torturado a niños allí. A lote de esto no es como lo recuerdo. No podías haber conocido. Tal vez. O estamos cerca de mi sala, del lugar donde vine. Vamos a seguir. Muchos borchas que no merecen vivir y una armadura crocan que mola un puñado. ¿Quieres a los muertos? Tenemos que hablar de CREDS. Nos prometiste mucho salvaje. Pero este lugar es un maldito. Bien, ponlo abajo. Pero yo estoy en el lugar y vamos a hablar salvaje. Debería decirle disponerse a luchar, pero me interesa saber qué cojones pintan aquí. Quiero saber un poco más de la historia de esto. ¿Qué estás haciendo aquí? Primero vamos a matarte. Luego, nos vemos. ¡Ah, ya por Dios! ¡Virtú para nada! Esperaba que por lo menos hablaran un poco como los malos de las CREDS. Bueno, ¿qué tal si le tiramos de todo por duplicado? Voy a centrarme en él. Los otros son tan importantes que ni los veo. ¿Con qué queréis jugar a eso? Venga, vamos a jugar. ¿Queréis jugar a lanzagranadas? Tomad lanzagranadas. A ver si, lanzagranadas está perdiendo su encanto. Creo que voy a recuperar mi láser. En cuanto a la próxima vez que vuelva a la nave, voy a recuperar el láser. Porque el láser es el puñetero láser. Tiene su encanto. No lloran. ¡Vamos aquí! ¡Voy a tirarle de todo! ¿Ha muerto el Krogan? No lo veo. Tengo un plan descabellado. Así que vamos para allá. ¡Hola! No, no había muerto el Krogan. Está, sin embargo, como un cubito. ¡Hola! ¡Oye, cómo vuelan! Creo que cuando le aumente la potencia hago que vuelen más o algo. Se encargarán mis aliados de hacer las cosas. Yo voy a piratear. Quiero plantar la bomba allí, por lo tanto. Podría que hacerlo en su coro. Vale. Jack me ha dicho algo. Probablemente fuera importante y no le he prestado la mínima atención. Diario actualizado de encontrar la celda. Jack, eso sea lo que me ha dicho Jack. Su celda. Seguramente allí haya algo chungo. Y 3.000 créditos. Aquí nada más que me han créditos de 3.000 en 3.000. Ni siquiera hay... ...ningún material refinado ni nada. O me lo he debido saltar. No me he fijado mucho esta vez en encontrar cosas turbias. ¿Qué cojones? ¿Separ? Me he quedado atascado andando solo en la dirección. Oye. Oye. ¿Qué? Demonios. ¡Uh! Ahí está el juego bueno, macho. Hoy está bien, mira. No. ¿Quieres ir haciendo el Moonwalker a todo sitio o pal? No, ya está. Ya se ha recuperado. Menuda parra, chaval. Esta es tu celda. Porque ya, con la tontería de que los controles se han hecho cosas raras, ya no sé a dónde coño estoy yendo. Supongamos que sí. Ven, sal. Sabemos que estás aquí. ¿Quién coño? ¿Es el mismo malo que... ¿Quién eres? Mi nombre es Oresh. Y estás rompiendo en mi casa. Sé a ti, Subject Zero. Tienes años han pasado. Y yo pensaba que era el único survivor. Mi nombre es Jack. ¿Cómo de la mierda tú me conoces? Todos conocimos tu cara, Jack. Se infligaron horrores en nosotros, así que sus experimentos no te mataran. Eres la pregunta. Y todavía estoy buscando la respuesta. Mola que tenga lo de las balas criogénicas, aunque sea un vídeo. O sea, que esta era la niña mima. Que no le hacían nada. Solo hacían experimentos que no mataban a los otros críos. Vale, bien. Claro, que menuda forma de hacer experimentos. Sí, hacían experimentos en varios. Pero el caso es que lo que iba a decir antes... ¿La cara del puñetero tío es el mismo tío que traiciona a Miranda o me lo parece a mí? Bueno, no pueden haber puesto dos distintos o hace tanto tiempo que hice la de Miranda que ya no me acuerdo. ¿Para qué coño es? ¿Quién coño eres tú y por qué estás aquí? Yo contraté a estos mercos y volví casi a un año de solar. Estamos reestructurando esto, pie por pie. Voy a descubrir lo que ellos sabían. ¿Cómo despejarse el potencial de biotecales en los humanos? Estoy empezando a la Facilita de Teltan. Será hermosa. Quiero un cajón en la tierra. ¿Quién está tratando de justificar lo que sucedió por usarlo? ¿Quién está tratando de justificar lo que sucedió? Lo que estamos haciendo es solo un maldito. Todo lo que hemos ido a través debe haber sido un maldito de algo. Podemos destruir el lugar, pero eso todavía se queda aquí. ¿Qué hacemos con otro U? Es fácil. Solo me dejad aquí. Aquí es donde me pertengo. ¡F*** eso! A lo mejor la única que le metieron poderes fue a la Jack. Y a los otros experimentaban, pero solo a medias. Es que no lo entiendo, pero vale. ¡Ah, mátalo! Quiero tener conversaciones. Él merece lo que decido cómo lidiar con mi pasado, no a ti. Te he dado un orden. ¡Mustrarlo es un maldito de Jack! Si no puedes, lo haré. ¡Bien! Un balón en la cabeza soluciona todo. Sé eso ahora. El trueno fue mi toda mi adolescencia. Dime un minuto para mirar. ¡Va adelante! Nada ha cambiado. Pero es todo diferente. ¡Va adelante! Hay algún día que me sueño que esté en este cama siendo torturado. Yo me trajo las hojas alrededor de mis brazos y intenté que se romper. Quiero que no me deje de volver aquí. Y también... Esta cama es mejor que la que tienes en la puta Normandía. Lo sabes, ¿no? Lo digo porque te la podías llevar. Grunt la podría cargar sin dificultad, ¿verdad? Grunt no parece interesado. Yo pensaba que esa habitación fuera del resto del mundo. Yo pude y lloraba. Nunca me ha hecho nada bien. He matado a todos los mercenarios y no sé qué. Los mercenarios no merecen vivir. Pero el que les ha mandado hacer esto y quiere abrir una esta que va a ser muy súper chunga del averno. Quiere abrir la nave esta a paliar la parda. O bueno, es una instalación en un planeta, no es una nave. Pensad que era una nave. Va a utilizar la instalación esta para joder a más chiquillos. ¿No merece morir? Sí, merece morir. ¿Por qué me estás contando todo esto? Nada más que en esta habitación hacer. Puerta, no. Creo que ya he visto todo lo que hay que ver. Por Dios, ¿pero por qué les hacen...? Porque estos meaderos, tío, tienen que estar prohibidos, macho. Y venga, una habitación contó con el meadero, con el... Me encanta que sean el mismo modelo de los que tenemos en la Normandía. El meadero, el lavamanos, con frente a la cama y como una prisión. Vamos, pero joder, es espaciosa la celda de los huevos. Más que una celda es una habitación, pero pon el meadero ahí. ¿Te cuesta poner una mampara, un muro? Joder, yo digo una mampara de mierda, macho. Una pared esta súper falsa, macho. Algo como para que parezca una habitación. No que parezca una celda. Pero bueno, creo que nos vamos, no hay nada más. Un momento, un momento, un momento. ¿Mancha de vieja sangre? Coño, es sangre. Ah, es verdad, habíamos venido por una bomba, ya ni me acordaba. ¿Te lo puedes creer? ¿Te lo puedes creer? Puto Separ. Vamos a ver. Ese vídeo me ha encantado. Separ era consciente del rango que iba a tener la explosión. En cuanto ha visto que la Jack le iba a dar, le ha hecho así pum pum pum, le ha dado tres golpes al conductor para que acelere. Nada más que para tener la explosión de fondo, para tener la típica escena con la explosión y el coche de fondo huyendo justo por los pelos. ¿Qué hijo de perra? Ha hecho ahora, vale. Estamos justo a distancia, pum pum pum. Ahí, acelera para que quede ahí súper guay la explosión y el coche ahí justico. Bueno, resumen de la misión. El traje de Jack como mierda será, porque traje, traje, como no le cambie el color de los tatuajes, no sé yo. Y bueno, tenemos una mejora, lo cual es importante. Bueno, la mejora la voy a investigar ya mismo, espero que me dejen poder hacerla. Espero no necesitar cierta cosa antes para poder usarla, pero bueno. Catarsis. La misión es interesante, pero esperaba que fuera ligeramente más chunga. De todas formas, ahora tengo un problema. No sé qué es lo siguiente que tengo que hacer. Porque, uh, bueno, espera. Tch-tch-tch. ¡Túñame y me voy a darme el mundo con ti, mierda! ¡Claro! ¡Sacate, ambos de ustedes! El jugador no va a admitir que lo que Cerberus hizo para mí fue mal. No fue Cerberus, no realmente. Pero claramente, tú fue un error. ¡Scríbete! No tienes idea de lo que me trajeron. Quizás es hora de te mostrar. Mi opinión es la que importa. ¿Tú dos mantienen una cadena en todos los tiempos? No puede ser confiado, Shepard. Ella va a descargar toda la misión. Si sobrevivimos esto, tú dos podrás rompernos. Hasta luego, salvamos tu odio por los colectores. Si se sobrevivimos. Yo aseguraré de eso. Yo te romperé de ti mismo. ¿Tú dos estará bien? Es una buena cosa que te llegaste cuando te hiciste. Así que ella hará su trabajo, estará bien. Gracias, Shepard.